Los invito a todos a que escuchemos, y los que están en internet podrán ver unas lindas imágenes sobre uno de sus poemas que lleva de nombre La Calle de los Sueños Perdidos. Escuchá y mirá. La Calle de los Sueños Perdidos Un hombre ha perdido un sueño y no lo puede encontrar Muchos seres han perdido un sueño ¿Cuánto siguen el rastro del sueño perdido? Un sueño puede perderse de día o de noche, a la hora indecisa de la madrugada, en la calle, en la casa, en un hotel, en una plaza, en un vagón de ferrocarril, en un barco. En cualquier lugar puede perderse un sueño como se pierde una llave. El mundo está lleno de sueños perdidos. Hay un lugar donde van a parar los objetos perdidos. Las llaves, anillos, medallas, cristos de plata y de bronce, cadenas, relojes, puñales, recuerdos de familia, todo lo que se pierde y encuentra, menos los sueños. No hay una sección de extravíos y hallazgos para los sueños y los destinos. Un lugar, una especie de rastro celeste entre cielo, donde uno pudiera hallar aquello esencial de su vida, o único, que podría darle felicidad. Dios creó al hombre para que fuera feliz. Habría que crear ese lugar. Abrir una nueva calle, fuera de la nomenclatura urbana. La calle de los sueños perdidos. De los sueños, de los sueños equivocados. De los sueños fugitivos, remotos, desvanecidos, desencontrados. De los sueños que sobreviven. De los sueños inéditos. De la ausencia y de la espera. Del regreso a un día en que el sueño pudo ser nuestro. En que pudimos encontrarnos con nuestro verdadero destino. Enrique González Tuñón Enrique González Tuñón Enrique González Tuñón Cuando apenas era un niño yo creí que al final del arco iris había un cofre Que un ratón trocaba dientes por dinero Y los reyes regresaban cada enero Cuando apenas era un niño Yo soñaba con un mundo tan distinto Cuando ya fui adolescente me enseñaron Que mi país era tan libre y soberano Cuando fui adolescente Cuando fui adolescente me educaron Me leyeron mis derechos me engañaron Cuando era adolescente yo soñaba con un mundo diferente Y aunque sé que fui feliz en mi inocencia Este mundo no es aquel Este mundo no es aquel del que me hablaron El final del arco iris queda lejos Los tres reyes Los tres reyes se marcharon con los años Los ratones Los ratones resultaron usureros Y mi país no es así Y mi país no es el país que me contaron Y aquí estoy cantando estas canciones Y aunque no me siento mal ni derrotado Al poeta español para fraseo Para enfrentar como él los desengaños Lo Trabajo Sabemos que no hay cielo ni estrellas prometidas Lo sabemos, señor, lo sabemos Y seguimos contigo trabajando Lo sabemos, señor, lo sabemos Y seguimos contigo trabajando Lo sabemos, señor, lo sabemos Y seguimos contigo trabajando Lo sabemos señor, lo sabemos